Cabrillas y bienvenidos a un vídeo nuevo que voy a traer para el canal, si veo que es muy apoyado haré un segundo try, un segundo intento e intentaré grabar de nuevo, porque son justamente, quiero que lo veáis, que no es mentira, son las 4 y 2 de la mañana vale, son las 4 y 2 de la mañana, está todo oscurito, para que lo veáis, fijaros mi mano, está todo oscuro, vale, que no podéis, vaya, no hay luz la única luz que tengo un poco es de esa ventana, vale, eso lo que veis es un poquito de luz y es de noche, son las 4 de la mañana cabrillas este vídeo lo subo, si veo que es súper apoyado, porque estoy acojonado, literal, o sea, tengo los malditos pelos de punta cabrillas y el chat, estamos en directo, y el chat me está diciendo gallina, pero no puedo, no puedo jugarlo, no puedo jugarlo, lo siento mucho si yo veo que este vídeo es súper apoyado, súper like, súper visita y súper de todo, y súper apoyado de comentarios también yo haré un segundo intento, intentaré traer este fucking juego al canal, vale, solo o acompañado o lo que sea, vale así que nada, cabrillas, espero que lo disfrutéis, sobre todo, poneros cascos, vale, para sufrirlo como yo encerraros en una habitación oscura y disfrutad de pacific Buenas cabrillas y bienvenidos a un vídeo nuevo, no sé cómo se estará escuchando todo de alto, yo lo escucho terriblemente alto pero bueno, no pasa nada, estamos en Pacifi, un juego de miedo que gracias a las donaciones del señor Diabic te donó 5 euritos, me lo he podido comprar, y sé que no se me verá mucho, son las 3 y 39 de la mañana vale, que no es coña, o sea, podéis mirarlo en mi móvil, las 3 y 39 las 3 y 39 de la noche, estoy a una habitación oscura, enterita, y vamos a jugar a este juego juego nuevo, que no sé dinero que va, y vamos al lío busca una forma de entrar, investiga toda la casa la puerta bloquea la parte principal de la casa ahora, tengo que encontrar una manera de entrar a la casa oh, hay una muñeca, eh la puerta bloqueada requiere la llave principal oh my god oh my god oh my god aquí en el hallazgo del sótano ay, Dios mío no, no me vais a ver la cara bien, ¿no, cabrilla? me estoy dando cuenta no me vais a ver la carita bien, tío se te ve muy oscuro, a ver si dejo esto aquí, ¿cómo se me ve? yo creo que si dejo la pantalla en blanco se me ve mejor, ¿no? o sea, si esto lo minimizo ahora, ahora, ahora ahora se ve un pelín mejor eh, eso que ha sido ay, Dios mío se escucha súper alto, eh me dan escalofríos, tío a ver 15 de noviembre 1889 intentes salvarla pero es para que se me estoy dando por vencido prometo traer de vuelta a Gretchen pero temo que la niña se haya perdido para siempre ay, mai pobre Gretchen que no vuelva nunca tú eres Gretchen, niña a ver, esta habitación uy, 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 uy esto va para arriba esto no, 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 no Gretchen ay, Dios mío la llave ay, Dios mío ¿he cogido leña? ay, Dios mío que no puedo jugar esta mierda, tío se escucha un maldito reloj ahí ay, Dios mío a ver un muñequito un muñequito aquí abajo salón funerario ay, mai deludere hacemos servicio en el momento que lo necesita recuperación funeraria ceremonia tierra de celebración que sirve una cita también ofrecemos la bien santa que estoy cagado también ofrecemos servicios privados ay, Dios mío tengo mucho miedo ay, Dios mío ay, Dios qué fuerte se escucha eso hemos cogido una muñeca que no sé ni para qué sirve este sótano es más grande que una iglesia hay que ir allá del sótano allá del sótano no sé que la tiene ay, Dios mío ahora para atrás ay, Dios mío me va a dar un infarto cerebrada, eh me he dado un infarto esto tiene inventario o algo a ver, a ver, a ver no puedo con esto, eh cabrilla no puedo, eh use flash light drop sprint a ver drop la ruleta ay, Dios mío nosotros nosotros vinimos por aquí ahora hay que tirar para la casa para arriba, ¿no? ay, Dios mío ay, no qué ha sonado 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 tío bueno, este juego este juego me tiene negro ya ¿para qué me compro nada? ay, 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 ay ay, ay, ay a ver, a ver cabrilla estoy súper acojonado ¿eh? ay, Dios mío eso que fucking mierda eso que mierda es que me está rayando un huevo ay, Dios mío yo estoy súper cagado tengo una plasta de mierda en el culo ahora mismo que no me vaya ay, ay, que están correteando pero ay, joder no, 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 no yo estoy cagado, ¿eh? estoy cagadísimo qué coño es lo que suena aquí arriba me da un infarto cerebral hoy, ¿eh? me da un puto infarto 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 cerebral que es lo que se escucha, niño ay, fucking god ay, ay, al ay, Dios mío ay, que se me apagó la pantalla del ordenador ay, Dios mío ay, Dios mío ay, mi corazón que viene la vieja de pompillo cierra la fucking puerta cierra la fucking puerta cierra la fucking puerta cierra la fucking puerta que viene que me persigue alguien ¿dónde está? la veo, la veo está allí, está allí está allí no me jodas, no me jodas que tengo el culo más apretado una llave una llave de aquí ay, que está ahí Wilson estoy, estoy, estoy carayco, ¿eh? esto me va a dar un infarto cerebral oye, la madre que me parió tengo el pito metido para adentro, ¿eh? a ver no puedo coger algo y meterlo en la cabeza para pagar tengo mucho miedo pero, bueno pero si he cogido una llave si he cogido una fucking llave la pava no, no, no viene, ¿no? no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo no puedo, no puedo no puedo, no puedo, no puedo no puedo no puedo, no puedo, no puedo no puedo, me cago encima ¡Gracias! Me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar fucking algo Cabrilla, tengo el corazón a mil O sea ¿Qué mierda acabo de jugar, tío? ¿Qué mierda me acabo de jugar, tío? Buah, voy a dejarlo